Estamos en Amsterdam, en el Congreso de Oncomatología Más Importante de Europa. Y estoy con el Dr. Germán Stemmelin, que él es médico y además escribió un libro, 10 años, acordate si lo querés leer. Pero yo le quiero preguntar, ante la situación, nosotros tenemos nuestro programa hace muchos años y mucha gente nos llega con preguntas que le diagnosticaron, por ejemplo, leucemia. Un adulto que se sienta enfrente y tiene leucemia, ¿cómo empezás? En primer lugar, hay que quitarle el concepto que trae de lo que implica la palabra leucemia. Hoy la palabra leucemia para hematología implica siempre patologías en las cuales hemos mejorado, tanto en las formas crónicas como en las formas agudas, tanto en chicos como en adultos, mucho comparado con lo que sucedía hace 30 años atrás. De hecho, para todas las formas de leucemia tenemos tratamientos, tenemos expectativas de vida que han mejorado notablemente, porcentajes de curación muy altos en algunas circunstancias, como los chicos, por ejemplo. Y para las formas crónicas en las cuales es más difícil alcanzar la curación, formas de controlar a la enfermedad muy satisfactorias en la mayoría de los casos. Lo primero que le tengo que decir es, tranquilo, vamos a hacer todo lo posible y lo más probable es que te cures, porque yo creo que el optimismo a veces los médicos nos protegemos tanto con las estadísticas, que lo primero que uno piensa del lado del paciente es, decime que voy a andar bien. Sí, la primera palabra podría ser tranquilo, efectivamente. Luego uno de acuerdo a cada una de las subvariedades de leucemia que tiene, le debe explicar, pero transmitiéndole que tiene tratamiento independientemente de la edad que tenga, que nunca se llega demasiado tarde o prácticamente eso no sucede en las leucemias, que tenemos un montón de herramientas con medicamentos o no, tenemos trasplante de médulas óseas, por ejemplo, y que no se debe asustar porque las posibilidades de que salga bien o que viva muchos años con la enfermedad, que conviva con la enfermedad o que se cure de la misma son muy buenas. Gracias.